Música Me llamo Tomás Egers, estoy en la empresa Metasys, una empresa brasileña de software de código abierto. Realmente las soluciones que tenemos, como están orientadas también para todo lo que es inclusión digital, quiere decir escuelas públicas, quizás también de zonas remotas, de bajos recursos, para que los niños tengan la posibilidad de tener un vínculo con todo lo que es tecnología de información, porque es una tecnología clave para cada uno para tener suceso en la vida que se les presenta en frente a estos estudiantes. Es realmente tener una interacción, una introducción a lo que es una computadora, lo que son programas, cómo te ayudan y al mismo tiempo es muy divertido, porque cada acción que hace el niño tiene una respuesta del sistema y él puede liderar estas respuestas. Es una solución adecuada y realmente uno puede casi decir hecho a la medida para los classmates Metasys. Metasys tomó las especificaciones y desarrolló todo este sistema operativo, que aquí lo pueden ver en la pantalla y con esto pensamos que nuestra relación con Intel va aún a profundizarse más y estamos muy entusiasmados con esta colaboración.